Hola amigos, nos tomen como las chicas de Gringos sin Frontera. Yo soy Anaís. Yo soy Brenda. Queremos invitaros a que nos acompañen a Gringos Restaurant. Tienen especiales todos los días de lunes a viernes. Y los lunes tienen las modelos a $2 todo el día. Los martes tienen a $5 las micheladas todo el día. Y el miércoles las coronas también a $2. Los jueves la cerveza pacífico por solamente $2. Terminada semana tienen las chicas a $2. Y de todos los jueves a los domingos tienen música en vivo de banda y norteño banda. Y también ofrecen ballet parking ahí para que vayan con toda su familia y disfruten de todo lo que tienen en Gringos Restaurant.